La enología en sí es un mundo muy apocionante. El blend que constituye un vino, por más que este sea 100% varietal, no proviene siempre de un solo viñedo o de una sola elaboración, sino que uno va seleccionando los viñedos que dan más fruta de un tipo, más fruta de otro tipo, las características de acidez. Con ello, uno va tratando de combinar esas distintas características para que todas sumen y lograr el producto que el cliente está solicitando. Cuando uno logra hacer eso, es como cuando un pintor termina de pintar un cuadro y luego tiene estos reconocimientos como este vino a nivel internacional. Esta calidad se hace en un gran equipo, desde el productor, quien logra la máxima expresión de la calidad de la uva, y todo el equipo técnico que trabaja para lograr este tipo de vino. ¡Gracias!